Bienvenidos a un nuevo programa Destino Belea On Tour y hoy nos recibe la ciudad de Junín de los Andes en Neuquén. Así empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiéramos tener el resultado de ese salón lleno de gente visitando la muestra, los expositores, los vendedores, los artesanos. Casteando sabores Junín de los Andes, tercera edición, ¡acompáñenme! Tenemos vinos de Cenillos a provincia de Neuquén. Contanos qué variedades trajiste hoy. Bueno, hoy traje Malbec de Pinot Noir, traje un cofermentado, es un rosado de Pinot Noir con Chardonnay y tengo reserva, tengo un Pinot de maceración carbónica también. ¿Qué significa la maceración carbónica? La diferencia es que son racimos enteros que van dentro de un recipiente que queda como inerte dentro de una atmósfera de carbónico. Esta bodega, además de tener un vino premiado, produce nueces. ¿Qué tal? Y llegó el momento de degustar cervezas neuquinas y en este caso de Junín de los Andes, Enkidu con Nicolás. ¿Qué significa Enkidu? Enkidu es un personaje de la mitología sumeria, es un semidios y su relación con la cerveza es que a él pasó de ser una bestia peluda a un humano tomando cerveza. Estas imágenes las hace una artista acá local, que es Pablito, intraural. Son imágenes que nos hace para los estilos de cerveza que hacemos nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Jennifer es mi nombre, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Muyinka qué significa? Muyinka es en polaco, como se lo llama a la gente de color afro, digamos, de raíces africanas. Mi marido es polaco y yo soy afrocubana. ¿Y la niña? Mi niña argentina. Mi chocolate que me hiciste probar recién, ese tan rico, ¿cuál es? Café con chocolate con un blend de 71% de cacao y café al 100%, sin torrar, sin agregados de azúcar. Estamos con los dulces en la soñada. ¿Tu nombre? Orieta. ¿Tus dulces, de qué son? De frambuesa, tenemos de sauco, de mosqueta, de frutilla, de arándanos. ¿Hace cuánto que estás? Tres años. ¿Y tu primer dulce, de qué fue? El primero, obviamente, sí, es el de frambuesa. Soñado. Irina, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque vos no paraste, innovaste, renovaste, reinventaste. Sí, mucho curso. En la pandemia aprovechamos, hicimos curso y no hubo producción de vidrio. Entonces empecé a usar todo lo que tenía y salió esta línea de muñecas. ¿Muñecas de vidrio? Muñecas de vidrio. Todos los pies están patinados con hierro. Es todo material de reciclaje. Es vidrio muy grueso, cortado en tres capas diferentes. Bueno, y acá veo muchísimos cuadros con... Estos cuadros con frases están hechos también de recuperación, con personitas y con una frase. Bueno, déjame una frase para este encuentro, entonces. A ver, te maté. Ay, estos caminos que nos unen en la vida, que son maravillosos. Desarrollaron aquí todo esto, hicieron una cocina, una cocina que fue una exquisitez. Ahí estuvo Mosquetame con su profesor. Sí, con el colo. Realmente hicieron una delicia de cocinar. Pollo al disco. Con Florencia Randazzo de Casa Mosquita, que ya es amiga de Destino Veneado. Sí, por supuesto. Gracias por recibirnos y de esta manera con un pollo al disco. Un pollo al disco con hongos de pino. Que la verdad que ya quedó poquitito porque se lo llevaron todo. ¿Algún secreto? Algún secreto y para mí el secreto de esta receta está en el caldo, que está hecho con el jugo de hidratación de los hongos de pino. Mira, eso es lo que realza el sabor. ¿Qué es Casteando Sabores para vos? Y Casteando Sabores para mí es algo que le está dando mucho empuje y mucha vida a la gastronomía de Junín de los Andes. Y la verdad que estamos súper contentos también de poder recibir a la gente y mostrarles lo que nosotros hacemos acá en nuestra casa. En el evento de la noche vamos a hacer algunas cazuelas. Va a ser algo finger food. Va a ser todo caliente. Algunas degustaciones frías. Y teniendo carnes de trucha, de cordero, de pollo, de ciervo. Bueno, un motivo más para venir a disfrutar Junín de los Andes. Casteando Sabores y Casa Mosqueta con Florencia Randazzo. Gracias, Flor. Muy bien. ¿Qué fue sucediendo en paralelo? Se ha descubierto una... No sé si se hizo una placa, ¿no? Sí. Fue una jornada aquí en este mismo sector. Le hicieron clínicas de casteo para los niños, para los jóvenes. Había todo un grupo de pescadores aquí en la orilla del río haciendo y enseñando a castear. Y por último, cuando llegaron las autoridades, hicimos un acto como simbólico, como dándole inicio a toda la jornada, descubriendo unas placas. Unas placas que cada uno de los que teníamos un ser querido, que queríamos recordar, que ya no está entre nosotros y que fue un pescador, un pescador de esos de alma. Sí. Pusimos el nombre de cada uno de nuestros queridos pescadores que ya no están, para que en algún otro lugar estén pescando y descubrimos esas placas. ¡Aplausos! Y bueno, también tuvimos la visita del señor Ministro de Turismo de la provincia. Y estamos nuevamente con el Ministro de Turismo de la provincia de Neuquén, que como buen Ministro de Turismo anda turisteando por todas partes y disfrutando de los eventos e inaugurándolos. Estamos en Castiando Sabores. ¿Cuánta gente, no? Impresionante. La verdad que una alegría, un éxito. Esta tercera edición de Castiando Sabores aquí en Junín de los Andes ha dado un salto importante desde la segunda a la tercera edición. Y bueno, aquí se evidencia el trabajo que hay previo, ¿no? Tanto de la Cámara de Comercio de Junín de los Andes como del municipio de Junín de los Andes a través de su Secretaría de Turismo. Bueno, estos eventos son sumamente importantes para el desarrollo de la actividad turística porque no solo ponen en valor, en este caso, nuestra gastronomía y también el producto pesca que, bueno, sabemos, Junín de los Andes es muy fuerte mundialmente reconocido, el recurso que tenemos aquí, sino que también nos posibilitan esto, ¿no? Aquí hay infinidad de productores, de artesanos, de gastronómicos que están trabajando alrededor de la organización de este evento y hay una muy buena ocupación turística también en la localidad, así que nos permite, además de todo esto, también mostrarnos hacia afuera. ¿Cuál sería el plato preferido de Sandro? La trucha, sin lugar a dudas. Estamos en Junín de los Andes. Hice una pasada por el escenario y algo lo invitaron a cocinar al vicegobernador. Marcos Cosma. Yo también, Marcos Cosma, que también realmente, tanto el municipio de Junín de los Andes como la provincia colaboró para que esto también pueda ser realidad. Un aplauso para que el vicegobernador de la provincia ayude a Marcos Cosma. Marcos, ¿cómo estás viviendo esta terrible fiesta en Neuquén? Contento, feliz. Superó todas nuestras expectativas esta tercera edición de Casteando Sabores en Junín de los Andes. Sabía que iba a ser muy linda, muy positiva, pero nunca esperé tanto. Como recién decíamos ya, para el 2023 hay que ir pensando en otro lugar porque quedó chico. O sea que todas las actividades que llevemos adelante, de actividades, de fiestas populares, como este festival de Casteando Sabores, está rompiendo todos los récords. Y bienvenido sea porque estamos convencidos que hay que desarrollar el turismo gastronómico en la provincia de Neuquén. ¿Cómo ves la gastronomía de Neuquina que se está posicionando cada vez más con tantos chefs que realmente ganan premios a nivel nacional? Hubo chefs que empezaron en su momento como fue Pablo Buso, Sebastián Masicelli, que fueron marcando un camino en la provincia de Neuquén. Y hoy tenemos chefs en Villa Langostura, Junín de los Andes, Villa Pehueña, Zapala, Chosmalal, que van marcando su propia impronta. Y eso nos va generando un desarrollo del turismo gastronómico. Porque cuando uno elige lugares para ir a vacacionar, no solo busca las bellezas naturales, sino la calidad de servicios que se va prestando. Y esa calidad de servicios en la provincia de Neuquén va mejorando. Y el turismo gastronómico lo que nos va a permitir es romper estacionalidades. Hemos visitado a Claudio, Claudio Abrán, que es un chef conocido de la región. Y lo que más recuerda es lo que cocina Claudio cuando se va. Así que eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que se llegue y se posicione para que los turistas vengan y pidan venir y se lleven esos recuerdos. No solo la belleza del Volcalanín, del río Chimeguín, de la pesca deportiva, sino también de los productos regionales que están puestos en un plato y como están puestos. Y que esa foto recorra el mundo y que nos atraiga más turistas a nuestra provincia. Y un fuerte aplauso para toda esta gente que hace posible que se realice este tremendo evento gastronómico y Cristof que ayer la verdad que fue el espaldarazo más importante y el, digamos, es el mejor referente que tiene Junín de los Andes. Ama Junín de los Andes. Silvina, se llegó a emocionar. El rey del mundo, Cristof. Un placer verte cocinar y es como si el primer día, ¿o no? Y como siempre, venir acá es como una alegría, acá en Pehueña, en Neuquén en general, siempre es una alegría cocinar para la gente de la zona. Y más en Junín donde tengo muchos afectos. ¿Qué te llevas? ¿Tienes esta oportunidad? Porque vos siempre descubrís sabores, productos. ¿Qué te llevas de este casteando? El casteando no lo puedo hacer hoy por el tema del clima, porque no hay más. Es el vinagrillo, que está este yuyo, supuestamente una invasión a plaga silvestre, que es una delicia con la trucha. Así que es una salsa similar con espinaca y limón. Y la verdad que es muy rico, muy rico. Si quieres ponerle un poco de, ¿cómo se dice? ¿De qué? ¿De queso parmesano? Ay, qué rico. Con moderación, una cucharada sopera, los humos, pero no más que eso. ¿Cuántos años hace ya que estás con la cocina? Yo tengo 57, hace 42 años que cocino. Con tantos sueños cumplidos, ¿cuál sería tu próximo sueño? Ser mejor cocinero, por supuesto. Y la verdad que también la presencia del gran cantautor de Antonio Virabé, ¿no? También, que nos dio ese regalo de buena música, que estuvo tan lindo. La gente lo disfrutó muchísimo. La gente lo disfrutó muchísimo. Estamos muy orgullosos. Los insto, siempre los convocamos, siempre tenemos un acercamiento porque necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir brindando cada vez mejor servicio. Siempre es bueno dar más, más de lo que uno da. Seguimos disfrutando Junín de los Andes y un placer, un placer de verdad. El corazón de Junín me lo llevo conmigo. Gracias, te quiero. Y estamos preparando todo para salir en nuestra cabalgata con dirección a la costanera, ¿verdad? Costanera del río Chimehueño. Así empezamos nuestra salida de hoy. ¿De dónde salimos, Rubén? Del Centro Tradicionalista Huiliches. Yo hace más de 25 años que vivo acá. Trabajo en una radio del pueblo. ¿Cómo empezaste con los caballos? Mi familia nació en Andacoyo, en la zona del norte de la provincia. Hermosa zona. Y bueno, siempre ligado a la zona rural, zona de campo. En el marco de la fiesta del puestero empezamos a hacer una actividad que se llamó El Desafío de los Medios. El Día de la Tradición, el 25 de mayo, fuimos generando un vínculo con todo lo que es la parte ecuestre. Después hicimos el Día de la Virgen, que se celebra aquí. También hicimos un recorrido a caballo. El padre David, quien estaba a cargo de la parroquia, bueno, nos pidió hacer una cabalgata hacia San Ignacio. ¿Qué es esto de que van juntos, que me comentabas? Donde va uno va el otro. Se les llama que se amadrinan, que son, digamos, muy amigos. Como parejas. Exacto. Parejas de... Muy amigos. Este es el río Chimehuin. Acá está el Chimehuin. Uno de los brazos del río Chimehuin, porque el brazo principal, digamos, va en otro sector. Y bueno, acá es muy visitado por los lugareños y turistas en el verano. Se disfruta mucho este brazo. Y bueno, todo lo que, digamos, el pueblo, en realidad, la tranquilidad del pueblo, la gente. Algunos dicen que si tomás agua del Chimehuin, después te quedás. Sí. ¿Y usted tomó? Algunos, cuando solía ir al río a bañarme. Ah, por eso se quedó. Sí. No, no, no. Bueno, aquí termina nuestra salida, nuestra guiada con Rubén y todo el equipo de la asociación y los colaboradores. Pero antes de despedirnos, queremos que nos cuentes esto de la fiesta del puestero. Se trabaja durante el año en otras actividades, como preparando la fiesta del puestero. Y bueno, se van realizando todo el predio, se va preparando el predio, el escenario, se van haciendo los contactos con los tropelleros, los jinetes. ¿Fecha de la fiesta, entonces, febrero? Febrero, de nuevo al 13, siempre es la segunda semana. Perfecto. Así que invitamos a Villa La Costura, Bariloche, Tranquil. Bueno. Bueno, ya seguiré a la fiesta del puestero, así que un beso a todos, gracias, nos despedimos. Nos vemos a la fiesta del puestero. Hasta la fiesta del puestero. Mucho frío esta mañana, menos 5 grados en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Y vinimos a visitar acá, en el Parque Industrial, el frigorífico y ahumadero Huiliches. Damián Barrera. Sí, Damián Barrera. Encantada. Un gusto, ¿cómo estás? Bien, con muchas ganas de que nos cuentes sobre esta planta tan nueva y ustedes tan jóvenes con este gran emprendimiento. Sí, la verdad que somos nuevos, tenemos dos años acá en la planta. ¿Me invitas a recorrerlo? Sí, como aquí. Acá tenés la zona donde se descarga la red de jabalí y de ciervo. Paso a una sala de redes postes, donde se encuentra la media red. Llegas a esta zona donde tenemos la sala de postes. En esta parte es de hacer todo lo que el chorizo, que se decía, no utilizo jabalí. Y se guarda en una cámara. Ahora vamos a ver la cámara. Menos 30 grados, si hace frío afuera acá ni te cuento. Yo trabajo junto a mi hermano y nada, si querés te lo presento. Sí, por supuesto. Permiso. Hola, ¿cómo estás? Sebastián. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué nos motivó a empezar, Sebastián? Y un poco derivado de mi papá y mi mamá. Nuestros padres que tienen una carnicería hace 25 años. Nos lanzamos acompañados de ellos y bueno, pudimos empezar a desarrollarlo. Aparte, una producción muy importante para Neuquén y para Spoonin de los Andes. Una de las pocas de la Patagonia que está habilitada para hacer todos los tipos de carnes. Y aparte que tiene toda la habilitación de fauna. Fauna que habilita para poder traer los animales. Y bromatología que habilita. Totalmente controlado. Totalmente. Acá pasamos después a lo que es la parte final del tratamiento del ahumado, ¿no? En este caso estás esperando unas piezas de cero ahumado que luego se van a petear, después de pasar al vacío. Ahí termino, mirá. ¿Me mostrás los productos? Esto es vacuno. Bien. Esos son chorizos de ciervo. Ciervo amado en peta. En aceite. En aceite. Cabeche de ciervo y es cabeche en el caballo. Con un poco de masado vacío también. ¿Con pimientos? Con un poco de pimienta. ¿Esto es laurel? Sí. Bueno, aquí estamos en la cocina. Se usa para hacer el escabeche. Hay distintos tipos de escabeche. Se cocina el escabeche, se enfrasca y luego pasa al autoclave. Es una máquina que lo que hace es sellar al vacío. Bueno, chicos, un placer que sigan los éxitos. Gracias a ustedes por venir a visitarnos. Bien por ustedes, muchísimas gracias. Sigamos juntos en mucho más Junín de los Andes. Con el gran volcán Lanín de fondo, llegamos hasta este punto. Y vamos a iniciar nuestro trekking con dos guías de trekking y de montaña, Santi y Gerardo. Bueno, chicos, gracias por traernos hasta acá. Gracias a ustedes por venir. Gracias por la invitación. Bueno, expliquemos por dónde llegamos hasta acá y qué hay que hacer antes de iniciar el recorrido. Para venir, nosotros venimos de la localidad de Junín de los Andes. Tomamos la ruta 60. Después de 60, 62 kilómetros aproximadamente, llegamos hasta acá. Estamos dentro del Parque Nacional Lanín. Siempre que estés dentro de un parque nacional, debes registrarte con el guardaparque o con la persona que esté a cargo. Bueno, ¿y cuánto nos va a llevar esta salida que vamos a hacer hoy hasta la base? Lo normal es 40 minutos de subida, 40 minutos de bajada. Bueno, ¿arrancamos? Vamos. Vamos. Al inicio siempre hay un cartel informativo como este. Bien. Que dice los niveles de dificultad según la época del año. Ahora tenemos las raquetas en la mano, las estamos usando porque el nivel de nieve no es tan importante como para que se nos hundan los pies. Pero si fuera más alto el nivel, harían faltas raquetas. Bueno, este cartel me llamó la atención. ¿Qué significa todo esto? Bueno, alguien que está señalando vos son los crampones. Van en la planta del pie. Sí. Y tienen, bueno, un sistema de agarre. Piqueta. La piqueta es en caso para autodetenciones. Calzado adecuado, bolsa de dormir, calentador, lo que sea comida, la indumentaria adecuada, antiojos, la linterna. Se camina una buena parte el día de cumbre, en la noche. Botiquín de primeros auxilios, normalmente lo lleva el guía. Radio VHF, la comunicación que podemos tener con Parque Nacional. Bastones y el casco. Bueno, como no traje todo el equipo completo para cumbre, seguimos con nuestro trekking plan A. Seguimos. Esa es una salida, por lo que puedo advertir, familiar. ¿Cómo viene? ¿No se va bien vos? Sí, en un día, en las condiciones que se nos presentan hoy, sí. ¿Podemos llegar a encontrar algún ave carpintero? Es zona de carpintero, es zona de puma. ¿Ah, sí? Debemos estar cerca del cartel que dice. Mantenga la calma, justo, no corra. No lo acorrale y déjele una vía de escape. Allá está escondido el lanín. Ahí no se deja ver del todo. ¿Qué son esos que están colgando, esos verdes? Por eso se llama barba de viejo o barba del diablo. Y por lo general crecen lugares donde hay polución cero, digamos. No hay contaminación en el aire. Esto, lo que venimos acá, es un camino en el que también transitan vehículos. Bien. A motor, solamente vehículos autorizados. Los peatones seguimos por el camino este más angosto, digamos. ¿Y cómo vamos? ¿Bueno entramos? En Isla Grita. Vamos. Díganme los buenos. Gera, ¿qué son esas marquitas? Que en todas las sendas habilitadas del parque existen esas marcas para guiar por donde se puede transitar, digamos. Bueno, acá tenés que tener cuidado porque está re valoso. Esto ni lo quiero decir, pero es una obviedad. Cuidemos nuestro lugar. Nos llegamos a la base maravilloso. ¿Qué altura tienes, a ver? 3.776 la cumbre. ¡Wow! Acá estamos a 1.275. Y a partir de acá, con las condiciones que hoy tenemos, ya sería recomendable empezar a ascender con raquetas. Siempre tratar de ir como despacio, caminando naturalmente, pero sin apurarse. La traba se puede sacar cuando hay un poco más de pendiente. Ah, perfecto. El que se puede quitar para liberar el talón. Vamos a seguir un poquito más caminando nosotros con las raquetas y con los guías. Y sigamos juntos disfrutando Junín de los Andes. Con ustedes, el Arín. Llegó el momento de despedirnos y con este río tan característico, el Chimehúin en Junín de los Andes, nos despedimos de todos ustedes con mucho sabor. La semana que viene, hay nuevo destino. ¡Chau, chau! ¡Buen día! No, esperá. Yo te dije. No, ¿sí? Bócate porque yo me voy a acercar. Vamos. No, que te quede. Nosotros vamos a hablar de mi mal es perdido acá. Está todo grabado, ¿eh? ¿Eh? Está todo grabado. Eso hay que escucharlo un poco más. ¿Qué recomendaciones respecto de la indumentaria, protector, qué cosas tenemos que traer sí o sí? Y para cualquier trekking hay varias cosas. Me agarraste muy de sorpresa igual. ¡Vamos de nuevo! Me va a la esperada. ¡Epa! Soy así yo. Así siempre. ¿Querés pensar? Sí. Dale, pensá. Ya está. ¿Yo sola? Sí, me parece la buena. ¿Me dejan sola? Porque venimos sin raqueta. Claro, vamos sin raqueta. Bien, y para un minuto porque me trabé. Ahí vamos de nuevo. Desde ahí, one, two. ¿Qué vamos a hacer? Es María. Va, de nuevo. Eso es algo siempre, ¿eh? Siempre que me equivoco la beso. Voy de nuevo, ¿eh? Después arranco. Voy de nuevo.